Para todos ustedes, el primer aniversario de la esperanza, así es el primero, el primero de muchos Y así es como tan solo, oye, tan solo estamos iniciando rápidamente con esta lucha Vemos rápidamente esta lucha especial de referee, lucha del pescadito del mismo Catrín Está llegando con todo y a mi lado derecho se encuentra el buen Joss Daniel Muchísimas gracias a Javier Bala, así comenzamos esta lucha, inmediatamente vemos como el mismo Catrín Está tratando de golpear al pescadito del mismo Catrín, ha comenzado pues esta lucha de cabellera contra Cabellera Una lucha que se había esperado desde momentos anteriores, semana tras semana Y hoy ha llegado la lucha de cabellera contra Cabellera, el mismo pescadito sigue contraatacando con puño cerrado Vamos a ver que va a pasar, sigue contraatacando, sigue pisoteando al mismo Catrín Ahí estamos viendo las acciones rápidamente Joss Daniels, estamos viendo como que el mismo pescadito está tomando la oportunidad Lo lleva ese juego de cuerda, lo recibe con ese golpe, ahora sí que Catrín está en una situación bastante complicada Yo lo veo bastante difícil, ahora sí que subestimamos bastante al mismo pescadito Está llegando con todo, con unos raquetazos, con esos golpes Ahora lo vemos como lo tiene ahí en el esquinero, ni siquiera lo deja respirar Continuando con esta misma lucha, el que está impartiendo justicia es el mismo Buki Oye, el mismo pescadito ya fue luchador en su momento antes, se convirtió en referee Pero vamos a ver que va a pasar esta misma noche, sabemos que hoy va a haber el juicio final de esta lucha El mismo pescadito sigue pisoteando, sigue pisoteando al mismo Catrín Luchas anteriores, el mismo Catrín se metió en la lucha del pescadito Pero vamos a ver como sigue golpeando contraatacando pisotones tras pisotones Mientras pasaba el tiempo estos hombres causaban una rivalidad Una rivalidad en el cual en este primer aniversario se va, ahora sí que se va a finalizar o va a continuar Vamos a ver el desenlace sobre estos hombres para ver nada más y nada menos Quién va a ser victorioso, quién se va a llevar esa cabellera a casa Inicia el conteo, pero oye espera, pescadito le está diciendo Que él decide en qué momento terminar con esta lucha que es solamente a una sola caída Y recordarles a todos los aficionados que nos encontramos totalmente en viva a través de YouTube Lucha Libre CL11 Recuerden que pueden comentar alrededor de la República Dominicana en qué lugar usted nos está viendo Así es, y ayúdenos a compartir, a dejar su like Y recuerden que aquí en Lucha Libre CL11 encuentran lo mejor de lo mejor de Guadalajara y sus alrededores Y recuerden también que se pueden suscribir aquí en el canal de YouTube Es totalmente gratis al botón rojo, es totalmente gratis, lo pueden hacer Y así es como tan solo, continuamos con esta misma lucha muy bien José Daniel Estamos viendo como pescadito le está dando una tremenda paliza al Catrín Ni siquiera le da la oportunidad de ponerse de pie, de levantarse Ni siquiera de tomar aire, ahora sí que él lo ayuda a levantarse Lo recibe con ese golpe, lo está pasando casi de lado a lado del cuadrilátero Lo está preparando, oye, variante al estilo de cangrejo Impresionante lo que está viendo esta lucha Medio cangrejo que está tratando de presionar Pero aquí vemos la autoridad, autoridad contra los autoridades de referees ¿Qué va a pasar esta misma noche? Me estoy comiendo las uñas sobre los mismos dedos Vamos a ver como sigue golpeando duramente el mismo pescadito A todos los aficionados, nos encontramos El aniversario número uno de la gran esperanza Nos ponemos de gala esta misma noche A través del lucha libre del 11 Vemos inmediatamente como sigue golpeando duramente Pisotones, pisotones No responde el Catrín a los castigos del mismo pescadito Y este hombre que parece que... Trae el odio adentro del mismo pescadito Trae el odio, gracias a nuestros camarógrafos Ramiro que nos ha acompañado en nuestro compañero en cámaras Y también nuestro compañero Israel Bala Así que sí, claro que sí Muchísimas gracias a estos hombres que nos están Están trayendo las imágenes completas Sobre este aniversario Y rápidamente continuamos con todo eso Me vemos Daniel Ahora sí que estamos viendo como pescadito Le está dando una tremenda paliza Como anteriormente te lo comentaba La verdad veo bastante complicado que Catrín Puede dar una respuesta en esta lucha O le pueda cambiar la situación Y ve como tan solo lo está llevando a ese estilo de cuerdas Lo recibe con esa patada blanca Sacándolo cuadrilátero Ahora sí que se encuentra totalmente lastimado Totalmente derrotado Pescadito lo está retando Que continúe la misma lucha Ahora sí que baja con él Esto se está convirtiendo a una persecución Lo está llevando al poste Lo impacta Ahora sí que cae ante los pies de los mismos aficionados Sí, claro que sí Vamos a ver como sigue la persecución Sigue llevando allí Pues inmediatamente Lo va a tratar de sellar Lo va a estrellar Pero el mismo campeonato Lo tiene con ese tremendo raquetazo Que lo acaba de ver Ahora sí Los aficionados están emocionados De este ambiente de lucha libre De referis que están enfrentando Nunca he visto Pues aquí en la ciudad de Guadajara Ya se han enfrentado referis también Pues en la arena Guadajara En la arena Jalisco Y hoy se hace oficialmente En la arena Esperanza Claro que sí Se está haciendo totalmente oficial Anteriormente Me estoy acordando De una lucha bastante buena Me dejo Daniel Estamos recordando Cuando Hipócrita El mismo Rufián de Oro Y también El referisimi Se enfrentaron Una triple amenaza En la arena Guadajara Un evento especial Un domingo En el cual Hasta se desató la lluvia Yo creo que sí Se desató la lluvia Pero vamos a ver Como Pescadito Sigue golpeando duramente Al mismo Catrín Quiero ver las consecuencias De lo que va a suceder En ese juicio final Sigue golpeando Con puño cerrado Creo que la autoridad Debe poner un poquito de alto Para el mismo Pescadito Porque está pegando Con la legocía Está pegando Por nada más y menos Pues mucho orgullo Está lleno de mucho Pescadito Y Catrín No lo dejan Ni responder a los castigos Que le están proporcionando Está bastante complicado Sobre esta misma lucha Yo ya estoy viendo Estoy oliendo Estoy percibiendo Quien va a ser el ganador De esta noche Quien se va a llevar La cabellera Quien le va a arrebatar Se la va a quitar la cabellera Ahora sí estamos viendo Doble palanca Doble palanca A los brazos Está diciendo que se suelte Ahí se limpia un poco el sudor El mismo Pescadito No está cansado Este hombre Tiene bastante batería Tiene bastante pila Va sobre él Ni siquiera le da la oportunidad De levantarse Con mucho Con mucho esfuerzo Está tomando las cuerdas Y se está levantando Y vemos como lo lleva Al centro del cuadrilátero Lo lleva con esas patadas En cascada Y se está preparando Ahora que es lo que trama Este hombre Que es lo que trama Al mismo Pescadito Vemos como Sigue golpeando duramente Los mismos aficionados Gritando Pescadito Parece que los aficionados Se encuentran Totalmente con el mismo Pescadito Catrin ha caído Derrotadamente Inconsciente Ha caído El mismo Catrin Debajo del cuadrilátero Vemos si está inconsciente Están tratando de dar un poquito De aire Al mismo Catrin Que se encuentra muy mal Debajo del cuadrilátero Gracias a nuestro camarógrafo Que nos da Esa imagen Visiblemente De lo que está pasando Debajo del cuadrilátero Ahí estamos viendo Como el seco Le está ayudando Le está brindando Un poco de aire Ahora sí Una vez más Va arriba el cuadrilátero Equivocación Porque Pescadito Lo está tomando Vemos como rápidamente Lo está llevando Hacia el esquinero El impacto duramente Lo deja bastante Bastante Noqueado Me va a José Es bastante cansado Está totalmente cansado A punto de culminar Esta lucha Pescadito Le da con ese codazo Duramente Al mismo Catrin Sigue pataleando Duramente Catrin Pues no se trata De levantar Vemos como Pescadito Sigue posando Sigue celebrando Siente la victoria El mismo Pescadito Golpea con mano De puño cerrado Y creo que la tensión La tensión De un referee No está frecuentemente La tensión Pues de esta lucha Inmediatamente Vamos a ver A donde va a parar Esta lucha Como dice la canción A donde vamos a parar Así es como tan solo Lo está llevando Lo recibe con ese cabezazo Duramente Estamos viendo el seco Como le está ayudando Lo está sacando A bola de patadas Ahora si que Pescadito En esta noche Se está robando Se está robando la noche Se está robando El apoyo del público También Catrin Está siendo apoyado Sin embargo Esta noche Vemos un público Bastante dividido Un poco dividido Regresa El mismo Catrin Amenazando con golpe Pescadito Lo trata de llevar Resortando nuestras cuerdas Con ese enganche Busca inmediatamente El pase para el mismo Catrin Bastadas voladoras Ahora si En cascada Para el mismo Catrin Y va a volar Y va a volar El mismo Pescadito Ahora si No se puede escapar Del vuelo Pero parece que Ha ido derrotado No lo puedo creer No creo que Oye espera Espera un momento Está tomando la altura Del esquinero Está agarrando altura Va a volar Este hombre está desquiciado Se va a suicidar No lo va a hacer Esta cosa Oye No Vemos como tan solo Pescadito Acaba de salir volando No lo puedo creer José Esto es impresionante Por un instante Dije Me va a jugar El Pescadito Va a jugar con la gente Sin embargo No Él no tiene miedo Él cayó Ante la humanidad Del mismo Catrin Esto es impresionante Como tan solo Pescadito Quiere llevarse Esta cabillera El mismo Seco Le agarra el Pescadito Ahí inmediatamente Está tratando de avanzarlo Pero Se están dando golpes Y golpes Debajo del cuadrilátero Mientras tanto El mismo Catrin Se está incorporando Pescadito Pues se está quejando Del dolor Después de De aquel lanzo Que se acaba de lanzar Claro Esa plancha Desde la tercera Esquiner Desde la tercera cuerda Esquinero Y ahora sí Recordando la cavernaria Querido Rey Bala Ahí le está aplicando La cavernaria José Daniel Rápidamente Uy el Seco El Seco Se lo acaba de quitar El Seco Del Catrin Pero ahí estamos viendo Como está ingresando También el Seco Del Pescadito Y también Obviamente Estoy interferiendo En esta lucha Sí creo que sí Creo que el mismo Seco Son el parte importante De que esto puede terminar Y creo que vamos a ver Qué va a pasar Amenaza con ese golpe El mismo Pescadito Lo están tratando De llevar ahí Ahí lo tiene Oye ¿Qué está pasando? Raquetazo que le acaba de dar Ahora sí Lo está teniendo El mismo Bucky Oye Tremendo fall que le acaba de dar Eso no lo puedo creer Querido Rey Bala Esto ha provocado fall Uno Dos Va a terminar ¡Ahora! Ahí lo tienes José Daniel Así es como tan solo En esta noche Después de Tremenda paliza Que le están dando Que le están dando Al mismo Catrin Se está llevando la victoria En esta noche Se está llevando la La victoria de esta noche Es impresionante Lo que acabamos de ver Pescadito se está Pues nada más ni menos Eh Soportando Pues los castigos Del mismo Catrin Veamos Verlo todo lo contrario De que el mismo Catrin Iba a ser el perdedor De esta noche Pero Ahora vimos Como Pescadito Acaba de ser Culminado Pues una derrota Del mismo Catrin Hemos visto Pues como ha ganado Esta misma lucha En momentos anteriores Pensábamos que el mismo Pescadito Iba a ser el ganador De esta lucha Por la ventaja Que llevaba en la lucha Pero vemos como El mismo Pescadito Ha caído derrotado Más en esta luna De la arena esperanza Oye oye Pero hemos visto Como tan solo Los seconds Se estaban metiendo Y estaban metiendo Las manos Sobre esta misma lucha Así es como tan solo Se dio este tremendo foul Sin embargo No se dio cuenta El mismo referee El Buki Yo la verdad No lo sé Me voy a hacer Yo siento que esta lucha La tenía ganada El Pescadito La verdad Yo creo que Deberían quedar Una caída más O llevarlo A dos de tres caídas Porque esta lucha Solamente es a una caída Incondicionalmente Yo pienso que Deben de llevar A esta lucha A dos de tres caídas Creo que Hay muchos Comisionados Que se quedaron Inconformes De esta lucha Veremos que va a pasar Creo que ya Hemos visto Que están ingresando Pues varios elementos Están ingresando Ahora si Que le corten El pelo Al mismo pescadito Y creo que Esto se debe llevar De dos a tres caídas Y aquí La comisión Acaba de llevar a cabo Que solamente fue A una sola caída Y el perdedor Acaba de ser El mismo pescadito Y ahí estamos viendo El señor promotor El mismo escudo Ahí le está diciendo Que ya Le vamos a quitar La misma cabillera En los instantes más Al parecer Hay algunas palabras Por parte del mismo pescadito Que quiere compartir Está totalmente Ahora si Que está totalmente Molesto Por lo que está pasando Sobre esta lucha Oye, oye Creo que El respeto Se debe a los aficionados Que Robert Bala Creo que Ha perdido la cabellera Todo luchador Que apuesta a algo Y lo pierde Pues tiene que enfrentarlo En centro de cuadrilátero Porque Nada más y menos El respeto Se vive Hacia la afición Creo que sí Bueno, vamos a escuchar Nunca me ganó No me ganó Porque a mí me favorearon Él no me ganó Porque a mí me favorearon Señor Me favorearon Señor Y aquí está la gente Del testigo Que me favorearon Me favorearon Señor ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dice la gente? Esa canción es para mí Pinche patrillo Aquí tengo alguien Que sí te va a partir Tu madre, cabrón No, no, no No, no Diga que ni Que ni Me quedaste con un señor ¿De dónde? Pero yo Estoy dispuesto a afruarte Mi cabellera Que yo ni tengo cabellera Y así es la misma noche Vemos pues el despojo De esa misma cabellera La misma pescadilla El mismo dueño de la empresa El de la arena esperanza Está dando por terminada La cabellera Del mismo pescadito Así cae la cabellera Del mismo pescadito En una arena Arena esperanza En pleno aniversario Y será recordado Que de Rockbala En los próximos aniversarios Que se vivan Aquí En la arena esperanza Hoy hemos visto una arena Que le han estado dando Han estado Echándole muchas ganas Una arena en el cual En el poco tiempo Han empezado A marcar A marcar Hacia la misma Hacia la misma afición Hacia la gente Aquí en Zapopan Jalisco Esta arena que esperemos Que próximamente Pueda crecer más Y podamos ver Más luchadores Podamos ver Más carteles Que han traído Bastante creativos Han traído demasiados carteles Creativos Esperemos Al pendiente De lo que vaya a publicar La arena esperanza En sus próximos carteles Si esto ha sido sensacional En los próximos carteles Desde que empezó La arena esperanza Esperen Más cosas Porque vienen Más cosas importantes Importantes En esta arena esperanza Y promociones Y también llega aquí Próximamente La arena esperanza Está en el pendiente De todo lo que va a suceder En su página De lucha libre Seleconce Traemos toda la información Recientemente De la lucha libre En Guadalajara Ahora si Que estamos viendo Como tan solo El apoyo del público Al mismo pescadito Ya le están quitando Esa cabellera Oye Catrín Acaba de ingresar Así es como tan solo Se está desquitando Después de lo acontecido Oye Que está pasando Ya ha terminado esto Que alguien detenga Este hombre Que está pasando Quiere el bala Que alguien la detenga Esto ya ha terminado No lo entiendo No lo entiendo No capto Lo que está sucediendo Ya ganó la cabellera Que más quiere El mismo Catrín No pues ahora si Que tan solo Quiere humillarlo Quiere pisotearlo Ahí estamos viendo Como lo está asfixiando Le está metiendo presión Duramente al cuello Con el pie Se lo están quitando Encima Y lo saca Al cuadrilátero El mismo pescadito Ha quedado muy terminado Muy mal esta noche El mismo Catrín Inmediatamente Pues lo pisoteó Lo golpeó Después de esta lucha Y se quedó Con su cabellera Creo que ahora si Ha terminado Con el orgullo Del mismo pescadito Y en unos instantes No